Yo tengo el super prospecto del equipo de las Águilas y de los nacionales de Washington, Víctor Robles. Víctor, debuta en el día de hoy, dime cuáles son tus objetivos aquí en la liga. No, mi expectativa es como siempre he dicho, yo vine aquí a jugar pelota, no vine aquí a dormir, ni a, tú sabes, ni al figureo ni nada, yo vine aquí a jugar bigol y a aprender de los más veteranos. Víctor, dime una cosa, tu tiempo aquí en la liga, ¿cómo va a ser? ¿Todo lo que digan los nacionales o tú lo quieres entera? Yo quisiera jugar entera, pero no creo que los nacionales me dieran el chance para completar la campaña. Tuviste percance este año, te lesionaste, yo vi el video y lamenté muchísimo porque ya tú, los nacionales te iban a llamar de inmediato, o sea, tú ibas a tener tu primera temporada prácticamente en Grandes Ligas. Eso, ¿en qué afecta el desarrollo tuyo? Me afectó un poquito, pero siempre me mantuve positivo, confiaba en Dios y si Dios me mandó eso era porque algo peor venía y yo, todo lo que me pasa, sea malo, sea bueno, yo lo trato de coger por el lado positivo porque solo Dios sabe por qué pasa en la cosa. ¿Qué te dijeron los nacionales cuando viniste para acá? No, yo me dieron el permiso porque ya que perdí, usted sabe, cuatro meses, me dijeron nada, voy a jugar béisbol y a aprender, a aprender cada día y diviértete. Yo no dudo que los juegos de Águila y Lisset te van a gustar mucho, ¿eh? Claro, me van a gustar todo porque usted sabe, no hay, como decimos, no hay contrincante débil, entonces cada juego es importante y vamos a hacer lo posible para ganar cada juego. Eres un jugador rápido, tú sabes que tú vienes al equipo de Miguel Eloy, donde a la gente de aquí le gustan los jugadores que corren, etc. ¿Tiene alguna meta en ese sentido de mejorar el corrido de la base? ¿Tiene alguna meta particular? Sí, vine a aprender de todo porque usted sabe, esto es un juego que le enseña a uno a cada minuto, a cada segundo, si uno presta atención, entonces vine a aprender de todo, ya sea en el bateo, como corriendo a la base, fildeo, o sea, inteligencia del juego, todo eso, uno aprende algo nuevo todos los días. ¿Cómo te sientes jugando al lado de Juan Soto? ¿Te sorprendió ese muchacho? Es algo, sí, algo impresionante, tú sabes, compañero que venimos de abajo y me sentí sumamente orgulloso de él. O sea, que ustedes pueden, el año que viene, ustedes pueden hacer un one-two ahí, sería interesante ver eso. Sí, yo lo permito, sí, esos son los planes. Perfecto, me gusta esa, esa. Y Eloy, ¿lo viste aquí? Ya viste a Eloy que también es rápido y también es un prospecto, ¿cómo te llevas con él? Yo me llevo bien con todo, tú sabes, trato de tener una buena amistad con todo porque somos compañeros, más que compañeros somos familia porque permanecemos más juntos que con la familia, y entonces trato de ayudarme bien con todos los compañeros. Veo que ya tú tienes fanáticos aquí, ¿eh? ¿Ya tú empiezas con fanáticos? Sí, esos fanáticos son fieles. Muchísimas gracias, bienvenido y mucha suerte aquí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.